MENSAJE PRESIDENCIAL En Guatemala estamos conscientes que dicho proceso ha emanado de la voluntad de nuestros pueblos, por lo cual la integración centroamericana forma parte de uno de los ejes prioritarios de nuestra política exterior. El proceso integracionalista es a la vez un logro y una aspiración. Es un compromiso con nuestra historia y con nuestro porvenir. Es, ante todo, una herramienta invaluable para avanzar al ritmo que marcan nuestros países. A más de un cuarto de siglo de su creación, el sistema de la integración centroamericana SICA se encuentra inmerso en un contexto diferente al que le dio origen, enfrentando nuevos desafíos para continuar siendo el esfuerzo complementario y convergente por el que fue concebido. Las políticas, las estrategias, los planes de acción y los proyectos que hemos emprendido son una medida de la efectividad del esfuerzo regional, pero estamos conscientes de que es necesario redoblarlo y fortalecerlo. Todo esto debe hacerse en el marco de nuestras realidades, en consonancia con las prioridades que han sido establecidas de manera conjunta y en armonía con los objetivos de desarrollo sostenible. Quiero reiterar el compromiso de Guatemala con el proceso de integración, con sus objetivos, con sus instituciones, así como nuestra decisión de redoblar esfuerzos para que la integración centroamericana encuentre un rumbo positivo para todos, complementario con los esfuerzos nacionales y coherentes con los retos y desafíos que nos plantean nuestras propias realidades internas y el entorno global. Espero que este Día de la Integración sea un momento de inflexión para no perder de vista las razones por las cuales estamos embarcados en este ambicioso proceso y, sobre todo, para prepararnos para llevarlo adelante con éxito. Recordemos las palabras del expresidente Juan José Arevalo, expresidente guatemalteco, cuando dijo No hay guatemalteco que sueñe con la patria grande, que no ame a Centroamérica como un ideal político y como una realidad afectiva. Nuestro sentimiento de fraternidad para con los hijos de otras porciones del Istmo es profundo y sincero. Arriba la patria centroamericana. Arriba la integración centroamericana. Dios los bendiga.